La Selección Nacional, bajo el mando de su entrenador Ángel Guillermo Hoyos, observó videos tácticos como parte de su preparación para visitar a Brasil este jueves, donde se resalta la entrega de cada jugador que busca estar dentro del once inicial. La gana que todos tenemos es de un juvenil, porque en realidad dentro de la cancha tratamos de dar lo mejor, tratamos de correr y meter y nosotros trataremos de dar lo mejor hoy por hoy para la Selección. Del mismo modo, este domingo y con la incorporación de los legionarios, Carlos Emilio Lampa y Marcelo Moreno Martins, La Verde busca cosechar otro buen resultado fuera del país. Y tenemos que ser inteligentes, para jugar con ellos tenemos que jugar con amor, con dignidad y así solamente podemos sacar un buen resultado. Yo felizmente, y lo digo con orgullo, ya estuve en esa selección y yo sé lo que es representar a la Selección Brasilera en su tiempo y sé que se le tiene mucho respeto, ¿no? Se tiene respeto, pero al momento que se entra a la cancha yo creo que tenemos que hacer todo por la selección donde estamos. Los porteros realizaron trabajo con tres balones distintos para ir marcando las constantes precipitaciones que puedan ir surgiendo en el primero de los dos choques que afrontará el combinado boliviano. Que el balón Nike es más liviano que el Golty, se mueve mucho más, entonces es bueno que ya se esté entrenando con esa pelota para evitar sorpresas y seguro un día antes vamos a probar el clima allá para ver cómo se mueve porque sabemos que la velocidad del balón de la altura ya no varía mucho. Hoyos conversó con sus dirigidos para ensamblar un esquema que pueda dar la talla a cada cotejo. Creo que de la misma forma que hemos intentado trabajar estos partidos, ¿no? Es decir, el futbolista, el jugador ha dado todo, el máximo, se ha vaciado y ha hecho dos partidos muy intensos, ¿no? Creo que la eliminatoria, sin temor a la equivocación, es la más difícil que hay en el mundo. Nosotros estamos tratando de ir creciendo en ese aspecto, ¿no? Es decir, quedamos sorprendidos sobre la competición de Perú y Chile, sinceramente. Los chicos hayan hecho un trabajo extraordinario. La selección boliviana jugará ante Brasil este jueves desde las 20.45 horas en Natal en el estadio Arena das Dunas por la novena jornada de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.